¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día bien bonito. De aquí en donde estoy hasta donde tú te encuentres, espero que tengas las mejores vibras, estés vibrando altísimo. Y si no lo ves del todo, pues ya sabes que aquí estoy para cambiar eso. Tengo aquí mi bolsita que voy a llenar de buenas vibras y te las voy a mandar hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Muchas gracias por darle click a este video, por venir a pasar este rato conmigo, para venir a hablar de cositas que nos llenan de felicidad, de serotonina. Estos temas como la tendencia, la moda, la ropita, a mí me encanta hablar contigo sobre estos temas. Y hoy tenemos un haul de Shein. Pero uno un poquito diferente porque en esta ocasión me senté a buscar tendencias que estuve viendo en videos de YouTube, también en Pinterest y en otras redes sociales en donde podía ver qué platicaban sobre qué es lo que va a estar de moda. Y no sé, siempre me ha parecido interesante saber lo que piensan las otras personas, la industria en general de la moda, para saber qué es lo que se va a estar usando por el pasar del año. Y pues eso, espero que te guste muchísimo la recopilación de cositas y de tendencias que te traigo hoy para que veamos. Y para que también discutamos un poquito aquí abajo en los comentarios, si es que te gusta, qué es lo que hizo falta también. Todos los links de las piezas que vayas a ver hoy de Shein van a estar aquí abajo en los comentarios, linkeadas. Y pues si te gusta algo en particular, no se te vaya a olvidar usar el código de descuento, que ahorita es uno especial para la temporada primavera 2023. Además de que sabemos que constantemente hay ofertas en la página de Shein, no está de más utilizar un código de descuento para que nos salga todavía más económico. Además de que nuestros amigos de Shein me hicieron saber de que ahorita están sacando mucha ropita nueva en la sección de Curve y también Plus. Porque si no sabías, yo soy una persona que está como que en intermedio de ir entre las tallas convencionales, podría decirse, y también de la sección de Curve. Es por eso que si te sirven estos videos, seguramente esta información te puede ser. Oye, también por favor no se te vaya a olvidar suscribirte. Ya casi somos 100 mil suscriptores en este canal, lo cual me pone muy feliz y me da mucha emoción, mucha ilusión. Así que con tu ayuda sé que vamos a poder lograr llegar a la meta. Comparte este video o cualquier otro que creas que le va a gustar a esa personita especial, tu persona favorita. También tengo Instagram por si quieres irme a seguir por allá. Ahí podrás encontrar fotos de mis looks, también de pues reels y videos y cosas pues un poco random, pero con la misma onda, con la misma estética. La cual podría gustarte, así que vete a checar allá en mi página de Instagram y te agradecería mucho ese follow. Y ahora sí, ya sin más. ¿Qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? Ok, ya empezamos fuerte con el outfit que estás viendo en este momento. Lo que vi que está en tendencia y que va a estar por el largo del año, no solamente en primavera, es el off shoulder. O sea que estás enseñando bastante el hombrito. Lo he visto con suéteres, con camisas, con bodys, que lo importante es enseñar bastante el hombro. Pero también le agregué aquí un poco de lo que ha estado de moda desde hace un buen rato, que es un poco el drama. Cada vez que sale Emily en París, no sé si sea solamente mi impresión, como que nos encanta un poco incorporar el toque interesante en nuestros outfits. Además de que el rosa también ha estado muy en tendencia últimamente. Entonces encontré este body que tiene varios elementos que acabo de mencionar. El cual me encantó, me fascinó, no sabes cuánto. Es de las tallas pequeñas, pero es que no lo podría recomendar más. Este ya lo usé para salir, de hecho fui con mi amiga Andrea, pues que hacía el baile. Al inicio de la noche el plan fue ir a un evento que se hizo por el cumpleaños de Harry Styles. En donde se escuchó su música y nos la pasamos bonito. Le di un muy buen uso, es muy cómodo. Este no tuve problemas con la parte de aquí porque como te digo es un body. Fui al baño un par de veces y pues no se me hizo difícil poder ir porque tiene unos bloches aquí abajo. Y lo recomiendo mucho, es muy cómodo. Esto de aquí, la pregunta principal es que si pica, no. Yo soy muy sensible a tocar telas y pues simplemente pasarme la uña porque me pongo roja enseguida. Y no, para nada. Además de que el body tiene doble tela en la parte del torso y de por sí la tela es muy dulcecita, de muy buena calidad y estira bien al punto. Es la primera vez que pido un body de Shein y la verdad me quedé con muy buen sabor de boca. No te sorprendas y en otro punto pido otro body para probar bien qué onda. Porque mi parecer se ve muy bien con pantalones, con jeans. Y hablando de jeans, es que a lo mejor no sé si tú sabrás por el pasar de esas colaboraciones con Shein, he pedido constantemente pantalones de mezclilla para encontrar el pantalón perfecto. Y pues parece que lo he encontrado. Me encanta, me fascina. Me queda bien porque hay otros que pido de esta misma talla y me quedan grandes con el pasar del tiempo. Este tiene la mezclilla más rígida. Me gusta mucho el color, además de que estos jeans en particular vienen en muchos colores. Estos sí son de la sección de Curve. Yo soy 0XL. Y como te he platicado, los otros jeans me han quedado un poquito grandecitos con el pasar del tiempo y este me queda bien. Entonces a lo mejor se podría considerar que este pantalón viene un poquito reducido, pero nada fuera de lo normal. Todo bonito. Me gusta la forma que me da la parte de aquí, que no se me pega demasiado. Es recta, no tiene la patita muy ancha. Me gusta más cómo se me ve este tipo de pierna recta. La verdad yo creo que sí lo volvería a pedir en todos los colores posibles. Viene mucho color jean y también en verde me parece y negro. De los que quedan bien con todo, yo creo que es un básico. El cual, hablando, regresando al tema de las tendencias, nunca va a pasar de moda tener esos jeans que te sientan bien. Esto podría decirse que es complemento para poder probar de todo un poco. De poder jugar con las tendencias y siempre empezar como con una base. Ahora, hablando de las botas. Están de moda las cowboy boots, las botas vaqueras, desde hace un buen rato. Ya me parece como dos años y yo no me había animado a probarlas. Porque yo tengo el chamorro bastante gruesasito. Eso hace de que si pido por internet algún tipo de bota, corro el peligro de que no me cierre por esta parte. Y aunque la mayoría de las botas vaqueras se ven anchas de aquí, la verdad yo prefiero probármelas en persona para no correr riesgos. Entonces, encontré estas botas que no son tan largas, son un poquito más al tobillo. Las cuales me encantaron, me fascinaron, no sabes a qué medida. Hay en café, en blanco, en lila y en verde. Ya me pedí las verdes. Las cuales, no te voy a mentir, ya vienen en camino. No pude resistir, me encantaron. No sabes cuánto, porque además de que son bonitas y sé que van a seguir estando de moda. Aunque yo vi en una publicación que ya iban a dejar de estar de moda, lo cual no me interesa que digan. Porque yo apenas estoy entrando en mi era de botas vaqueras y a mí nadie me va a sacar de ella. Pero no me hagas caso con ese comentario, porque tanto vi en una publicación, me parece de una revista. No me acuerdo si era cosmopolita. En otros lados dicen que seguirán tan fuerte como siempre. Todo depende de la gente si lo va a usar o no. Y yo, mi persona, lo va a seguir usando. Pero bueno, te decía, el material es excelente. La suela y el tacón es del mismo color exacto que la parte de arriba de la bota. Además de que está acolchonadita y eso le hace sentir muy cómoda. El tacón no molesta para nada, aunque sí tiene un poquito. Estas mismas me las llevé el mismo día que me llevé esto. Y estuve hasta como las 3 de la mañana en la calle. Y no me cansé para nada, lo cual está excelente. Además de que no se asuciaron de más. O sea, tú te imaginas que podría ser que por el color tuviera problemas con aquello de la limpieza. Pero nada, no sé si soy yo con mis pies que son muy cuidadosos o qué. Pero la verdad los recomiendo muchísimo. Se me andan antojando en todos los colores porque son muy, muy cómodas. Te digo, puedo yo caminar muchísimo con esto, bailar y no me cansé para nada. Otra tendencia que vi, no tanto, fue que se me repitió en dos videos que vi de personas que hablaban sobre tendencias. Fueron los puntos, polka dots. Estas personas comentaron que lo veían mucho en el streetwear. O sea, en la calle, la gente real que empezaba a usar mucho este estampado. Y pues para mí fue un pretexto porque de por sí ya me gustaba muchísimo. Entonces sí te voy a platicar esto que hice. Fue que en la página en sí no me apareció enseguida algo que me gustara con este estampado. Manualmente busqué ropa después de en estampados con puntos y busqué algo que me gustara mucho y me encontré con este conjunto de dos piezas. Que si no sabes, a mí me encantan los conjuntos de dos piezas porque me parece muy fácil, muy sencillo tener un outfit que se ve como que muy pensado. Además de que las piezas las puedo usar juntas o separadas. Y a mí me parece que como los puntos del animal print también pueden ser básicos si se utilizan bien. Hablando de sí, el conjunto me encanta porque es de una tela fresquita. Como se sabe, aquí en la Ciudad de México solo tenemos dos estados de ánimo o mucho frío o mucho calor. Y eso puede ser en el mismo día, en la mañana puede ser un frío horrible y en la tarde te estás asando vivo. Lo cual me parece que este conjunto está perfecto y de hecho yo ya lo ocupé con un abrigo rosa y justamente con estos mismos zapatos. Que ahorita hablaremos de ellos en un ratito. Y la transición me parece genial porque que nada más te quitas las capas. Y ya tienes un perfecto outfit que te deja respirar y ser y vivir a gusto que aunque sea negro es muy muy ligerito. Pero aún así la tela está muy bien. Es como de un tipo poliéster así que no, no estira. Pero por ejemplo la parte de aquí del pantalón tiene un elástico lo cual está muy muy bien. Y el corte en sí del pantalón me gustó mucho. La parte de arriba como puedes ver tiene aquí un detalle y se puede deshacer. Mira, y queda algo más amplio pero para dar formita a mí me gusta hacerle un moño y acentuar la cintura. Entonces sí, te recomiendo mucho este trajecito de dos piezas, me fascinó. Ahora yéndonos a los zapatos. El estilo Mary Jane está muy de moda. Que tiene un poquito de lo mejor de los dos mundos porque parece flat. Pero también tiene un poco de tacón. Se puede usar con calceta para un look un poquito más como colegial. O también se pueden usar así solitos. Por su tacón como cuadrado y bastante anchito. La verdad es que están muy cómodos. No me apretaron para nada ni me lastimaron. De hecho yo me los puse un día. Y ese día caminé un poquito más de lo que esperaba cuando salí de la casa. Y no me lastimaron nada. Así que bravo por esos zapatos. Y pues no sé, me encantaron. Tienen aquí un detalle de brillitos. Lo cual lo hace ver muy bonito. El tipo de material es como una polipiel brillante. No es charol parece porque brilla. Lo cual está muy bien porque así no se van a maltratar fácil. El charol es de mírame y no me toques como dice mi mami. Y pues nada, me fascinaron. Me encantaron. Ok, sé que está pasando mucho con este outfit. Pero no sé si me lo pondría así. Pero ahorita me lo puse con la finalidad de enseñarte todo lo posible. Primero, estuve viendo que hablan mucho sobre la tendencia de ya no usar tanto crop top. A lo cual dije por fin. Porque de hecho yo he escuchado a varias personas que dicen en otras redes sociales. Que pues todo lo que encontramos ya en tiendas está cortísimo. Como a fuerzas tenemos que enseñar que es la barriguita. Y no a todos nos encanta eso. Sí tengo uno que otro crop top. Pero sí he batallado algo para que encuentre tops que me gusten. Y que no a fuerzas todo sea cortísimo. En fin, encontré este top que viene con varias cosas que yo buscaba. Beige porque no tiene nada de blanco. Eso ya casi es amarillito. Además de que ya sabemos que los moños desde hace un rato fascinadísimos de París. Y las mangas también me fascinan. Me encanta el drama. De estar hablando yo con mis manos y poder estar haciéndole ademanes y así. A veces son un poco incómodas. Pues sí, ve el tamaño de esto. Pero mira, te enseño el tip. Yo solamente lo tomo de aquí. Y ya tengo un poquito menos de mangas. Porque si lo hago así, pues ya pierdo todo el encanto. Entonces hay que encontrar el truco. Pero me gusta mucho lo que sí es que ahorita lo traigo sin nada. Porque estamos en confianza. Pero en la calle sí lo estoy usando con un top de estos de los que son de tirantitos. Porque sí, uno sí enseña mucho. O sea, de repente te traiciona el airecito o algo tuya mostrando todo. Además de que, por ejemplo, esta parte de aquí también está abierta. Ya lo usé en climas muy calurosos. Y la verdad es que sí me gustó muchísimo. Tenía miedito de que me quedara grande. Pero dije, mira, como se ve que está abierto del medio, parece un poco cardigan. Entonces podría trabajar con ello. Y me arriesgué y no me arrepiento de nada. Me encantó. La tela es como caladita. Y parece que se transparenta, pero no. Respirable la tela, bonita. También el estilo me encantó. Y sí, la verdad, el factor de aquí yo soy protagonista de esta historia. Mi historia. Y ahora, ¿qué estamos viendo abajo, Melissa? Pues como te había comentado, la verdad, yo no utilizaría estas dos piecitas juntas. Porque, pues más que nada, no creo que combinen. Ay, me lo he puesto con café, qué burra. A ver, espérame. Ok, ok, ok. Creo que aún así no me lo pondría así. Bueno, veremos después. Este short viene en un paquete con varios colores. Es de la sección de básicos de Shein. Viene en blanco. Aquí es en donde se nota que el color para nada es blanco de esto. También viene en café claro, café fuerte. Y por último, negro. Como ya lo viste hace un ratito. Yo pedí estos shorts porque, pues en primavera voy a estar procurando utilizar ya más mis faldas, mis vestidos. Y yo como tengo aquí bastante piernita, pues cuando camino me rozo y luego estoy ya que sangrando. Y, pues yo quería algo así porque yo utilizo biker shorts con mis vestidos, mis faldas. Pero hay algunas faldas que son más cortas que mis biker shorts llegan, que es como un poquito más arriba de la rodilla. Y, pues eso, necesitaba yo shorts que me sirvieran bastante. En alguna parte yo llegué a ver que los biker shorts ya no estaban de moda y que ya no lo iban a estar. Lo cual no me interesa. Si yo quiero salir así, lo voy a hacer porque hace calor y punto. Los recomiendo, sí. Estiran bien, son de buena calidad. No se transparentan nada. Por ejemplo, el blanco, nada. Todo bien. Los recomiendo mucho. Están bien por el precio y la cantidad que viene. Los colores. Me parece que son unos básicos en el guardarropa. Otra vez, para complementar con cositas un poquito más vistosas. Si ves que estoy viendo mucho por allá, es que hay un espejo. Y estoy viendo que además les salgo. Y, bueno, la otra tendencia de la que te voy a hablar son los metálicos. Más, este, yendo hacia el plata. He visto que, por ejemplo, botas vaqueras. Esas me llaman mucho la atención. Hay metálicos, no solamente plata. También rosa, fuchsia, morado, verde, etcétera, etcétera. Y me encanta, me fascina. Pero decidí irme hacia otra dirección con unos flats. Y esa también es una tendencia que está regresando de los 2000. El zapatito bajo. Hablamos de que aparentemente es un zapatito muy elegante. Pero sin romperte el tobillo. Porque yo tengo unos, aquí están, zapatos dorados que tienen el tacón. Y, pues, siendo sincera, esto solamente lo voy a ocupar en fiestas. En ese tipo de salidas o eventos en donde sabes que vas a caminar nada más del carrito al lugar. Y del lugar al carrito y a tu casa y fin. Porque se sabe que entre más de aguja el tacón, menos estabilidad y más te cansa. Entonces vi estos que por la parte de enfrente parece que son tacones muy elegantes. Plata que van a combinar con todo, pero sin tacón. Me encanta cuando las personas combinan sus outfits muy casuales y le ponen un zapato más elegante. Y elevan un poquito más el look. Me fascina y me encantaría hacer eso en mi día a día con los zapatos. Por ejemplo, los que tengo, estos que te enseñé dorados. Pero sé que no lo voy a hacer. Pero, pues, más o menos ese efecto podré lograr con estos zapatos en color plata. Además de que tiene otra tendencia también que está muy, muy, muy fuerte ahorita. Que es el zapato en punta, también en botas y todo calzado. Y así combinamos varias tendencias que podré utilizar en mis outfits. Ahora también estás viendo que tengo esta bolsa también en color plata. Antes de probar este metálico en ropa o algo, lo quise utilizar en accesorios. Yo creo que es la manera más inteligente de saber si uno se siente cómodo con este tipo de tendencias o no. Además de que esta bolsa no solamente tiene la tendencia del metálico, también del puffer. O sea que parece que es una chamarra de estas de las acolchonaditas. Lo cual también hemos visto, pero muchísimo. Y pues nada, encontré esta bolsa. Estaba también buscando que este fuera grande. Porque como lo platiqué en un video anterior, las bolsas pequeñas estuvieron de moda mucho tiempo. Y todo padre, son bonitas, pero la verdad nada funcionales. A mí me gusta el bolsón. Y este es un tamaño mediano, yo podría considerar, porque tengo bolsos más grandes. Pero pues lo suficiente para que aquí quepa todísimo. Tiene dos straps juntos, como tipo cinturón. Y es bastante sencilla, solamente se abre así, no tiene cierre ni nada. Pero tiene un broche aquí de imán. Y pues nada, es un plástico esto. Así que hay que tener cuidado de que no se te rasguñe o algo, porque se te puede romper. Tiene forro, eso es lo que me gusta. De hecho, sí lo utilicé la última vez que salí. Aquí están mis cosas. Y te la recomiendo, sí, pero sí, te digo desde ahorita que es muy sencilla. Pero pues a mí me encantó y la voy a estar ocupando muchísimo. Y mucho outfit y todo, pero no me podría olvidar de mi ropita para estar en casa. Como se sabe, estoy muchísimo aquí en mi hogar, porque aquí trabajo. Y pedí esta sudadera que me gusta mucho la combinación de blanco con negro. Además de que nos recuerda mucho al estilo, el estampado de cuadritos que he estado de moda ya desde hace un buen ratito. Y algunas personas han dicho que a lo mejor ya está saliendo, pero no, en mi corazón no va a salir. Al menos no por ahorita, no me he hartado. Y tengo un par de piezas de ropa que tienen este estilo. Pero este me pareció diferente en cuanto lo vi en la página y me llamó la atención. Además de que en sudaderas, este huellito que estamos viendo aquí, que lleva cierre, te ha visto bastante. Yo creo que va a seguir estando en tendencia. Y pues nada, muy cómoda, se siente bien. No está muy gruesa, está perfecto porque aquí en mi casa, pues sí, yo quiero puedo pasar frío. Muchísimo frío. Si no salgo al solazo, todo bien. Y pues nada, qué mejor que estar muy cómoda en tu sudadera. Me encantó. El material está bien, por dentro está suavecita. Y pues lo estoy acompañando con otros shorts de el paquete. Sí, sí, sí. Esto. Ok, esto que traigo puesto es de la colección de Shein para los ositos cariñositos. Lo pedí pensando que será una pijama, mi favorita toda la vida. Eso va a terminar siendo un trapito de cocina. Me encantó. La tela se respira. Es muy cómoda. ¿Qué más te puedo decir? Que aquí abajo traigo mi short. Me encantan los colores, el estampado. Yo nunca he sido fan de los ositos, pero pues tienen muchos elementos que a mí me gustan. Como por qué no, empezaría desde ella a ser fan de ellos. Por lo que estoy enterada, es una colección amplia. O sea que hay varias cosas de esta marca. Y algo que me llamó la atención, que está súper bonito, es de que la etiqueta es especial de la colaboración. Las guardé para enseñártelas. Y ¡ay, dónde dejé la bolsa! Yo que guardé tan bien la bolsa, ya no me acuerdo dónde la dejé. Ya me acuerdo dónde estaba, ya la encontré. De por sí en esta casa se reutiliza cada bolsa que llega a nuestras manos de Shein. Esta mucho más, esta la voy a sacar con orgullo. Voy a guardar aquí cosas importantes porque está súper bonita. O sea, yo compraría una bolsa así. Y no sé, es un detalle que me parecía simpático y que merecía que te contara. ¿Te interesó mucho? A lo mejor no, pero a mí sí. Te recomiendo mucho esta colección. Como te digo, la tela bien, el fit bien, los colores bien, todo perfecto. Y por último tenemos estas tres piezas que se las pedí a mi mami. Ella no ha querido dar el debut, el gran paso a la fama. No se quiso probar las cosas, pero aquí estoy yo para dar un ejemplo. Pidió este vestidito de mezclilla que ella sabe, las tendencias ahorita en la mezclilla están en absolutamente todo. En zapatos, en bolsos, también se ha visto mucho la falda de mezclilla hasta el piso. Y la cual creo que voy a probar. Ya está en veremos. Voy a dejar un tiempecito para ver si no es un micro trend. Porque a lo mejor puede ser que esté de moda mucho en un momento y después ya no la veamos tanto. Pero por ejemplo este vestido me encanta, me fascina como se le ve a ella. Se le ve mejor a ella que a mí, la verdad. Y en la imagen de Shein, la chica lo tiene abierto. Por alguna razón lo está usando más como una sobrecamisa que como un vestido. Lo cual me parece un error porque está súper bonito así cerrado. La mezclilla es gruesa, no es tan delgada como si fuera una camisa. Pero aún así no está demasiado gruesa como para que pases demasiado calor. Lo recomendamos mucho, nos encantó. Ella vio el vestido y la verdad es que yo no lo hubiera visto si no hubiera sido que fuera su elección. Yo hubiera pasado de largo. Mucho porque como estaba estilizado en la imagen. Me comentó que le recordó un vestido que tenía ella de mezclilla cuando yo estaba chiquita. Entonces amamos la historia. Y en sí todo lo que signifique, qué bonito. Pues ya, nos gustó mucho. Ya lo utilizó, le encantó y recomendadísimo. Ahora, este trajecito me pareció muy Harry de su parte. Ya se lo estoy pegando. No, no es cierto. En sí ella, su estilo siempre ha sido de repente colorido. De repente lo que se le da la gana usar. Y cuando vio este traje, pues le gustó. Mi estilo no es mucho. A lo mejor sí me gustaría la blusa, pero otra parte de abajo. Este me queda, este pantalón me queda algo grande. Pero pues porque no es mi talla. Quiero que sepas que este traje no se estira absolutamente nada. Debe de ser exactamente, yo creo que de tu talla, el pantalón. O hasta yo creo que una talla más. O hasta una talla más, por si acaso. Pero si por ejemplo te gusta para tu mami, la verdad te lo recomiendo. Está súper bonito. El estilo de las mangas me encanta. Y el color también recomiendo. Me gusta, está fresquito. Y ahora sí, por último tenemos este trajecito. Que muy mamá, de verdad es que sí, lo siento, muy mi mamá. Está bonito, igual está fresco. Esto lo voy a usar sí o sí a uno de sus desayunos con sus amigas. Estoy segurísima, lo apuesto. El pantalón de este tiene resortito. Entonces pues queda súper bien. Porque la tela tampoco estira, es como la otra que es como un poliéster. Pero al final de cuentas está perfecto para estos tiempos. Porque si está haciendo mucho calor, respiras en esto perfectamente. El pantalón me gustó. De hecho mucho. Tiene buen anchito de piernita. Yo he querido encontrarlo así. Pero pues jamás había ocurrido encontrarlo así en uno de estos conjuntos. Nada más que sí se le nota mucho el resorte. Por ejemplo, con un crop top a lo mejor no quedaría tan bien. Pero pues estoy en búsqueda de algo así. Pero pues con aquí el botón y el cierre clásico. Pero está simpático, es de vestir, pero cómodo, bien. Y si por ejemplo tú eres una personita preciosa que va a oficina. Puede funcionarte bien, perfecto para eso. Y pues ya, la verdad sí te lo recomendamos mucho. Espero que te la hayas pasado muy padre. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu prenda favorita. Tu tendencia favorita también, por supuesto. Qué es lo que usarías, qué es lo que no, qué más quisieras ver. Y nada, yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte, de todos modos, no te preocupes. Tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas, a veces dos, con un nuevo video. Y pues ya, creo que ya no tengo nada más que decir. Bueno, sí que te quiero mucho y que vales demasiado. Nunca lo olvides. Y ahora sí, bye, 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 bye.